El Diputado Nacional 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 La situación está controlada, digamos, ¿no? Pero nos hace falta mayor responsabilidad social. Eso, la verdad, es que es un poco lo que más preocupa y lo que más ha generado que se disparen los contagios. Porque, como te decía, el tiempo que elabora, no se generan los contagios ahí. Los contagios han venido de reuniones sociales clandestinas. Ariel Rauschenberger, gracias por habernos atendido en esta mañana. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Gracias a ustedes.